Salud 100% Cuida tu corazón. Pequeños cambios, grandes beneficios. El corazón es uno de los órganos más vitales de nuestro cuerpo y cuidarlo es esencial para una vida larga y saludable. Alimentación saludable. Consume una dieta rica en frutas, verduras, granos enteros, proteínas magras y grasas saludables. Limita la ingesta de azúcares, grasas saturadas y sodio. Controla tu peso. Mantén un peso saludable mediante la combinación de una dieta equilibrada y actividad física regular. El exceso de peso puede aumentar el riesgo de enfermedades cardíacas. Ejercicio regular. Dedica tiempo a la actividad física. Al menos 150 minutos de ejercicio moderado o 75 minutos de ejercicio intenso por semana. El ejercicio fortalece el corazón y mejora la circulación sanguínea. Deja de fumar. Si fumas, busca ayuda para dejarlo. Fumar es un importante factor de riesgo para enfermedades cardíacas. Limita el alcohol. Si consumes alcohol, hazlo con operación. El exceso de alcohol puede dañar el corazón y aumentar la presión arterial. Controla la presión arterial. Realiza chequeos regulares de la presión arterial y sigue las recomendaciones médicas para mantenerla bajo control. Duerme suficiente. El sueño de calidad es esencial para la salud cardíaca. Intenta dormir de 6 a 10 horas por noche. Bebe agua. Mantente hidratado para garantizar una circulación sanguínea suficiente. Cuidar tu corazón no requiere de cambios drásticos en tu estilo de vida. Pequeñas acciones diarias pueden tener un impacto significativo en tu salud cardiovascular. Invertir en un corazón saludable es invertir en un futuro más saludable y en una vida llena de energía y bienestar. ¡Gracias! ¡Gracias!